Ahora vamos a ver cómo hacer una extracción del ADN plasmídico. El objetivo de esta extracción del ADN plasmídico es básicamente que nosotros podamos, en primer lugar, detectar la presencia del plasmido en el laboratorio, establecer la relación entre plasmido, como lo pudimos observar, por supuesto, en los estudios que vimos anteriormente, o podemos también utilizarlo para lo que es tecnología de ADN recombinante, o sea, construcción de vectores en el laboratorio. Nosotros debemos partir de un cultivo bacteriano, evidentemente, para efectos de la práctica, pues con una bacteria transformada que ya tiene un plasmido al cual le vamos a aplicar es el método de extracción. Este método de extracción es el método de lisis alcalina. Hoy vamos a ver, pues, en qué se basa este método, utilizando, pues, soluciones que podemos preparar en el laboratorio. Entonces, el fundamento de la lisis alcalina es básicamente utilizar estos procesos de desnaturalización y renaturalización del ADN, tanto plasmídico como cromosomal. Aquí, el crecimiento en el cultivo bacteriano, evidentemente, de esto depende la calidad y la cantidad del ADN plasmídico que yo obtengo en el laboratorio, y va a depender de muchos factores. Dentro de esos factores, el número de copias. Evidentemente, cuando trabajamos con una célula transformada, estamos garantizando, pues, que la bacteria tenga el plasmido y que nosotros podamos tener éxito en la extracción del ADN plasmídico. Sin embargo, cuando trabajamos con bacterias, por ejemplo, ambientales, entonces, allí sí, el número de copias de los plasmidos, pues, puede, de alguna forma, ser importante a la hora de obtener una buena extracción. Sin embargo, estos procesos se pueden optimizar y se pueden optimizar modificando el volumen que yo utilizo para hacer la extracción. Por eso hablamos de extracciones que pueden ser maxiprés, miniprés o miniprés. El medio de cultivo que yo utilizo y la técnica de lisis que yo utilizo. Si bien es cierto que esta presentación la voy a hacer con la extracción a través de soluciones que podemos preparar en el laboratorio, no olvidemos que actualmente, pues, están diferentes casas comerciales con diferentes kits de extracción que utilizan columnas y que nos dan un ADN plasmídico de mucha calidad. Entonces, en el paso uno tenemos una colonia aislada, ¿verdad? Esta colonia aislada la vamos a hacer en el laboratorio, va a ser la cepa transformada, ¿sí? Lo que estaba mencionándoles hace rato era que, pues, tenemos diferentes procesos de extracción. Si utilizo un maxi, me estoy refiriendo a que utilizo un mayor volumen. Ese mayor volumen puede ser 150 ml, puede ser 500 ml, dependiendo de lo que yo necesite en el laboratorio, ¿sí? Pero también tenemos el mini preps, que es cuando yo utilizo un volumen, ¿verdad? Del cultivo bacteriano mucho más pequeño, que es el ejemplo que vamos a hacer, porque para transformación, ligación, restricciones o secuenciación, esto nos es suficiente. Entonces, este mini preps, aquí yo les coloco que vamos a partir de 4 ml del cultivo, ¿verdad? Ese cultivo es el EV más ampicilina. En el caso, por supuesto, de que el vector tenga una resistencia ampicilina, puede ser streptomicina, puede ser gentamicina, dependiendo, pues, del gen de resistencia que tiene insertado nuestro vector. Entonces, partiendo esa célula de una sola colonia, yo voy a poner a crecer mi cepa en un caldito de 4 ml toda la noche. El siguiente día, pues, yo voy a centrifugar ese tubo de células, lo lavo con solución salina, ¿verdad? Y una vez que yo centrifugo la solución salina, descardo el sobrenadante y me quedo solamente con el sedimento. Ese sedimento, ¿verdad? Lo voy a resuspender en 100 microlitros de la solución 1. Y la voy a mezclar con suavidad por inversión, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tiene esta solución 1? Esta solución 1 está, de alguna forma, constituida en una solución isotónica que se constituye de glucosa 50 milimolar, EDTA 10 milimolar y TRIS 25 milimolar a pH 8, ¿sí? Entonces, esta es una solución isotónica en donde el EDTA, pues, nos va a ayudar, de alguna forma, a unirse a los iones que son cofactores de endonoplasia de restricción, porque es lo que queremos evitar. En el siguiente paso, ¿verdad? Después que yo agregué la solución 1, pues, voy a agregar 200 microlitros de la solución 2. Vamos por el paso 4, ¿sí? Entonces, mezclamos estas dos soluciones, tanto la 1 como la 2, ¿verdad? Las mezclamos dos o tres veces por inversión y colocamos en hielo durante 5 minutos. Y luego vamos a añadir la solución 3, que tiene que estar fría y que también la vamos a incubar en hielo de 5 a 8 minutos, ¿sí? Para luego centrifugar la solución 3. ¿Qué está pasando aquí? En el caso de la solución 2, la solución 2 tenemos que está formada por NaOH o hidróxido de sodio al 0.2 molar y SDS al 1%. Esta solución 2 lo que está haciendo es elevar el pH para lograr esto que yo tengo aquí. Veíamos en la diapositiva anterior que teníamos un ADN de doble cadena y al elevar el pH yo obtengo un ADN de simple cadena. El NaOH lo que está haciendo es desnaturalizar el ADN. En el caso del ADN plasmídico, que es este que está aquí que se ve enrolladito, pues el hidróxido de sodio no lo termina de desnaturalizar completamente. Simplemente, siempre y cuando, por supuesto, esa solución 2 no se mantenga durante mucho tiempo. Porque si la dejamos allí en el laboratorio, pues mucho tiempo va a llegar un momento en el que va a desnaturalizar también el ADN plasmídico. Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Que una vez que se coloca la solución 2 y se hace la incubación, enseguida colocar la solución 3. Entonces, tenemos este ADN genómico que está en una sola hebra, que está desnaturalizado. Porque es lo que yo quiero lograr, porque lo que me interesa es el ADN plasmídico. Entonces, allí lo que está ocurriendo es simplemente que mi ADN plasmídico está topológicamente entrelazado y no se va a desnaturalizar completamente. ¿Sí? Mientras las proteínas, todo lo que es el ADN genómico, pues se está desnaturalizado. ¿Sí? Entonces, una vez que yo coloco la solución 3, esta solución 3 está formada por acetato de potasio 3 molar y ácido acético glacial 5 molar. Esta solución es una solución neutralizante o renaturalizante. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a ser esta solución? Esta solución, cuando me baja nuevamente el pH, ¿verdad? Está llevando a las moléculas a una renaturalización. Pero, ¿qué pasa con el ADN cromosómico? El ADN cromosómico, pues es una molécula muy grande, ¿verdad? No se renaturaliza bien, sino que forma como una malla, ¿sí? De esas cadenas de ADN que no se están renaturalizando adecuadamente. Entonces, estas moléculas grandes lo que están formando son complejos, ¿verdad? Con las proteínas, los restos celulares, porque cuando agregamos el acetato de potasio y baja el pH, el SDS, que es el sodio dodecil sulfato, se transforma en dodecil sulfato de potasio, que es el que hace que precipite el ADN con el conjunto, pues, de los restos celulares que allí están. Entonces, cuando yo agrego esta solución 3 y yo la centrifugo, me va a permitir a mí obtener un precipitado, que serían los restos celulares, el ADN cromosómico, y en mi sobrenadante voy a obtener los plásmidos, ¿verdad? Porque, pues, esos plásmidos no se terminaron de desnaturalizar, y cuando ellos se renaturalizan, pues, yo obtengo otra vez mis moléculas de ADN plasmin. Entonces, en esta solución, nosotros vamos a sacar con cuidadito el sobrenadante. Vamos por el paso 7, sacar con cuidado el sobrenadante de la solución 3. ¿Por qué con cuidadito? Pues, porque no queremos contaminar con esto que está aquí, que es el ADN genómico y restos celulares. Saco mi sobrenadante a un tubo limpio, y la misma cantidad que yo saco del sobrenadante, la voy a mezclar con cloroformofenol alcolisoamírico, ¿verdad? Este compuesto me va a permitir a mí terminar de precipitar proteínas o cualquier contaminante que me haya quedado en mi sobrenadante. ¿Por qué? Porque cuando yo mezclo con el cloroformofenol, ¿verdad? Y centrifugo, yo voy a obtener tres fases. Abajo sería la fase orgánica, intermedio al precipitado de proteínas, y arriba la fase acuosa. Si yo estoy haciendo extracción de ADN genómico, pues, en la fase acuosa obtengo mi ADN genómico, también allí va a estar el ADN, pero en este caso que es ADN plasmídico, pues, esto es lo que estoy obteniendo en mi sobrenadante. Ese sobrenadante, ¿verdad? Lo voy a pasar luego a un tubo limpio. ¿Qué debe contener este tubo limpio? Isopropanol. ¿Por qué isopropanol? Porque es el alcohol que nos permite a nosotros precipitar el ADN. Entonces, aquí lo que estoy logrando es precipitar el ADN plasmídico. Entonces, hasta ahora, pues, ya vimos que ocurrieron estas tres fases en donde tenía las moléculas de doble cadena, tanto de ADN como de ADN plasmídico. Luego coloqué la solución 2, que es la que me permite la desnaturalización del ADN cromosómico. La solución 3, que me permite que el ADN genómico junto con los restos celulares precipite y yo pueda obtener mi ADN plasmídico. Entonces, fíjense cómo este proceso, que está basado en la desnaturalización y renaturalización de estos ADN, es lo que nos permite a nosotros separar nuestro ADN genómico. Ahora bien, vamos por el paso 10. Ya yo tengo mi sobrenadante mezclado con el isopropanol y lo voy a incubar en hielo. Una vez que yo lo incubo en hielo, yo lo centrifugo, ¿verdad? Y el sedimento que yo voy a obtener es mi ADN plasmídico. Solamente me falta un paso, que es agregar el etanol al 70%, que es el paso 12. Una vez que yo agrego el etanol, yo estoy haciendo un lavado para eliminar sales que pudieran haber quedado en mi extracción. Y finalmente, ese etanol yo lo descarto y pongo a secar mi tubo. Este tubito lo podemos secar boca abajo, colocándole una servilletica dentro de la campana. ¿Verdad? Y una vez que está seco, yo voy a ir a mi último paso, que sería resuspender con 50 microlitros de TE. TE, que es trige de TEA, es la solución de rehidratación. ¿Sí? Que me permite entonces ya tener mi ADN plasmídico listo para guardar en la nevera. De aquí, pues, podemos dar diferentes usos porque ese ADN plasmídico yo lo puedo usar para hacer transformación, yo lo puedo usar para hacer cortes con enzimas de restricción, lo puedo correr en una electroforesis, pues, dependiendo de ya de aquí en adelante al objetivo que tiene ese ADN plasmídico dentro de tu investigación en el laboratorio. Gracias. Gracias.